Música Pues aquí estamos en el Barcelona 8 Vamos a ver el disco nuevo de Garret Bueno, ya tenemos el single que es la portada de Vuelve Bienvenidos y gracias por venir Hoy estamos celebrando porque ha llegado el nuevo disco Así que estamos como niños con juegos en Navidad Yo he editado globos al disco Para intentar dejarlo volar Bueno, el disco va a volar ¡A tope anda, yey! ¡A tope anda! G ravine Por dan la lancer ¡A tope anda, ya! Yeah, en fin de ale Bueno, con esto es como un expediente ¿Qué le diréis a la gente que no ha podido venir al concierto? No saben de lo que se están perdiendo, de verdad Garret es un grupo increíble, no suena a nada de lo que uno suele escuchar, es música original, de verdad, si quieren escuchar algo nuevo, Garret Gold Band. ¡Gracias! Hace un mes fuimos a ver a U2 en Barcelona y estos tíos podrían estarle abriendo totalmente a Bono y compañía que es el lugar de Snow Patrol. ¡Gracias! 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 A mí, por cierto, he venido a verles porque ya les vi en la terraza de Rocola y me pareció impresionante, o sea, de lo poco que ves durante el año que te parece que te llega al alma, o sea, esto llega al alma, es brutal. La trompeta es la voz de él, o sea, yo como músico no tengo palabras para poder explicar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!